Hola, hola a todos, mis queridísimos, soy Minero77, estamos aquí en Levilla Games, esto es Red Dead Redemption, episodio 3, lo sé, porque para un juego que sí que realmente digas tú, me gusta, sí que llevo los episodios contados, hasta que lo deje de lado un tiempo y diga, coño, por qué episodio me quede, vamos a continuar, la última vez salvamos al reverendo, nos cargamos a uno de los pistoleros más famosos del oeste, y lo llenamos de mierda. Bueno. Miss Grimshaw es la mujer esa. Puedo aceptar varias misiones a la vez, no me acuerdo de eso. Vamos a hablar con Osea, Osea necesita hablar contigo. Más que nada, porque la última vez se puso muy pesado. Estar en guerra, no me acordaba de eso. Bueno, yo es que tampoco sé la historia de Estados Unidos, así que... Intuyó que si hiciera un, yo que sé, un juego ambientado... A ver qué. ¿Qué perro? Me acabo de contestar... No sé, de repente corre y me dice, esto lo vi hace mucho, no sabía lo que era. Hasta que he visto el vídeo de unos que le dan unos laxantes en unas palomas y se cagan por todos lados. Es un vídeo, bueno... Un vídeo gracioso, intuyo. A ir a cazar. ¡Uh! ¿Me va a dar un rifle? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás a cazar? ¿Un elefante? ¿Me deseo? No. No, vi una gran bera. Una de las grandes que nunca vi. Yo creo que casi 1000 lbs. ¡Oh, Dios mío! Pero necesitas que me acompañe con ti. ¡Sébvio! Vamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A la riqueza de Dakota. Puede tomar un día o dos. Podría hacer un desastre de este lugar. No, también. Ha sido un parque de semanas. ¿Necesitas algo? No creo que eso. Tengo todo lo que necesito. ¡Vamos, entonces! ¿Pues? ¿Y todavía no cambiaste a Bodicea? No. ¿Mi sombrero? Se lo cargaron, ¿no? ¿O qué? ¿Se lo cargaron, no? ¿O qué? ¿Pero tengo que deshacerme de mi caballo? No le quito esto. Va a quitarme un tour aquí. Pero si esto va alto, compañero. Ciberdólar. Azul, ¿tú puedes subir aquí? Yo no podría. Azul, ¿tú puedes subir aquí? Yo no podría. Espérate. Ya está. No es el mío, pero servirá. Uuuh. Lo de las monturas es una chorrada, realmente. Yo no he hecho... Yo creo que no la puse nunca una. ¿Sabes? No me compré una. Yo lo reconozco, o sea, a ver... El juego me encanta y todo el percal este, pero no sé, o sea, no entiendo. Nunca he entendido la política de Rockstar de no traducir sus juegos. O sea, que no me quejo porque está en inglés, en plan de, oh, es que si no está en español no voy a jugar. No, o sea, he jugado juegos en inglés antes. No me ha molestado. Pero no he entendido nunca por qué Rockstar... O sea, si fuera un indie aún digo yo, bueno, no tiene los suficientes recursos como para contratar a unos dobladores. Perfecto, pero no sé. O sea, tiene pasta para enterrar a medio planeta. Jenny, también. Ella tenía algún lugar, esa chica. Debería ser bastante difícil en Lenny. Puedes ver que era dulce en ella. Bueno, Lenny y Jenny nunca hubieran funcionado. Eso es como Arthur y Martha, o Bill y Phil. Ha, 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 ha. Bill es gay. Ya, tal vez, ¿verdad? Se siente un poco como nuestra suerte murió con ellos, también. No entiendo. Vamos a ir un día a una de las hogueras, a ver si podemos, no sé, conseguir pasta. Oye, si me gusta este caballo. Vale. Vale, perfecto. Chega al caballo en la cuadra. pero que yo no quiero el caballo no me puedo quedar con el dinero o me puedo quedar con este yo quiero manchitas ¿Puedo cambiarlo por alguno? ¿Vende el caballo o llévalo al establo? ¿Vendrán 65 pavos? ¿Es rápido? ¿Aceleración? ¿Manejo pesado? Supongo que es porque es un puto mastodonte Morgan Trotor americano ¿Sabe de caliente landes? Quizás me quede con el con el grandote Compro no Ah, estoy obligado Me vas a obligar a comprar un juego Un juego, digo yo Que no quiero Que quiero volver Me van a obligar a comprarme un puto caballo Mi caballo ¿Cómo lo vamos a llamar? Chacho Ah, pero si servicio También estoy obligado ¿Verdad? Equipo A ver qué equipo Monturas Alforjas Monturas A la montura que yo quiero Esta está guapa, ¿no? Lo que sé, chachos Es que Esta Joder Mejorada Mejorada Me vale Estribos Que son los estribos Aumenta con esto La velocidad ¿Qué pasa? Que lo acelera En plan Y se lo pisa Cuernos De chevrolet Mantas A ver Oh, wow La manta no se ve Cama desgastada Teja desgastada Tiene el anastato Guapo, ¿no? Vamos a ver Perfecto Apariencia Es el crin Ay, que lo veo Tintar ¿Qué le puedo hacer? Le ponemos una cresta Unas trenzajas Nada natural Mira eso Ay, Dios mío La cola está bien natural Servicios Joder Que no, chacho Que ya tengo de eso Bueno, no vas a decir Que vas a vender Animales de mierda No, le pego un tiro Nada más salir Ay, que bajito Se ha puesto de repente ¿No? Bueno Pero si esto Canijo Pero que me Que parece un aslo ¿Qué acabo de comprar? Ay, señor Ay, señor Mira lo Esto chiquitajo Como pueda Lo cambio Con un burro ¿Qué? Yo he hablado Muchas veces Él sabe Que lo hizo Lo mal Él solo Quiere ponerlo detrás Están dando No hay ya Sin tuyo ¿No? Bueno Por suerte Si obtenemos caballos Nuevos Esto los podemos vender Podemos robar caballos Y venderlos En tuyo Ok Creo que Creo que Necesitamos Aperto aquí Los caballos No tienen Bueno Lo iba a decir No tienen Identificación ¿Verdad? O sea A ver Me refiero ¿En esa época? O si De alguna manera Bueno Si los papeles Esos que decía Pero Que no te dice A ti Que pegás Un tiro A un tío Le quitas El caballo Y ya está Sigo O sea No te joder Estoy en mitad De la putísima Nada Por eso Creo que Fue mi hermano O mi primo No sé Le dejé el juego Para que se lo pasara Y todo eso Y cogió Todas las misiones Secundarias En plan De eventos Aleatorios Y bueno Sí Pues no quemado Así Cojo el conejo Los conejos Cargo dos Ya está ¿No? Pero cárgalo Es el otro Para acceder al dial De objetos Vale A ver Pero bueno Vamos a ponernos A cocinar ahora ¿Tú crees? Vale Vamos a ver El conejo entero A dentro ¿Por qué tienes tanta carne? No se va a poner mal ¿No? ¿Quieres algo de esto? No Estoy bien No me gusta comer Así tarde Ok Después de todo Para adentro Bueno Ya estamos Ya estamos ¿No? Recuperados Y dije ¿Cuánto vas a dormir? ¿Mañana a 7 horas? Pues la única opción Que me dejas Supongo que te dejará En plan de Si quieres ir por ahí Y todo eso Y o sea Mientras está durmiendo Y te tienes que esperar Hasta el amanecer Intuyo Que no lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? Así que, ¿cuál es tu plan? Bueno, veremos si podemos traerlos, pero... podríamos tener que traer el bait para traerlos. Los peces, obviamente, pero también tienen un cabello dulce. Muchos chicos, el bait, entonces, lo disparan desde los árboles, pero me preferiría hunt en la tierra. Es más peligroso. Pero... tendremos una mejor oportunidad de obtener un buen disparo. Y si los peces, podemos comenzar a ir después de ellos. O sea, ahora... Tengo un potente para depredadores. ¿Ya está? Pues, bien. Vámonos, va. No me lo sé. Me la acabo de inventar, ¿verdad? Sí, por lo menos. En aquella isla hay un tesoro, si mal no recuerdo. No. 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 Fuiste. No. Fecedor. Niña. No. Fuiste. Si daso... He conocido,ちゃんos creس todos. Es una versión secundaria. No sabía yo que podía hacer esto. A ver. Huellas, tú dónde ves las huellas. ¿Dónde están las huellas? ¡Eh! ¡Un momento! Un farolillo. Es lo máximo que tengo. Vale. Vale. Mierda, rescos. Ah, un pescado. Vale, está aquí. Sí, ¿verdad? ¿Estás encima, por favor? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, parece que ya esta la cosa bien, me parece que acabo de venir mi cuñado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vamos a matarlos a todos, ¿no? Nos arrancamos ya, ¿no? ¿O qué? Aún no podemos ir más rápido ¿Dónde están los cuchillos arrojadizos? Vale Hay diferentes tipos de cuchillos Sí, ¿y qué? ¿Sigue camino sin moverse? Perfecto Esto de lo mejorcito, o sea, los dejas ahí en pantalla completa Son pantallas completas en cinemática y ala I hope so But I fear you don't know how to help anyone Except in yourself You see, old Driscoll? If this is how he treats his friends Imagine what he does to his enemies I got an inkling of what you all do to your enemies When you put those gelding tongs to my parts Well, you still got those tongs? I got a knife Won't be so clean, but it'll do the job Keep that in your mind, young fella But you still got a knife Right at the forefront of them But we're ready Because that's a city of Tundek That's a city of Tundek But of course it's a city of Tundek Por la carreta Intuyo, vaya Porque si no, no se me ocurre otra cosa Bueno Bueno, a ver, como una puta sabandija Una vez Pues le arranjamos las tripas y ya está Joder, el macho como se la está llevando Es una caja? Ah, no, es una ropa ¿Os fijáis de dejar los caballos en mitad de la nada? Yo no lo haría Perfecto, ya lo tenemos todo Lo llevo Me da un tiro al cabrón este ¿Qué más? No duda, eh Si tienes que agarrárselo No, 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 es un tiro al cabrón, pero perdiste tus caballos primero Jesus Christ Hey, ahí, 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 ¿sabes? Ok, salta Wow, esto es Nigi Wow, esto es Nigi Voy a grabar. No, no, no vamos a fallar por eso. Vamos a esperar para que puedas decirle a ti mismo. Si, si, si. Si alguien realmente va a disparar al messenger, sería ese tipo de mierda, hijo de mierda. Sí, señor. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¿Qué estamos haciendo con el piso, Morgan? Uno por el árbol. A ver cómo se lo ha cargado. A ver cómo se lo ha cargado. No se da cuenta. No se da cuenta. Sí, sí, pero vamos a sajear. A ver qué tienen. Sí, sí, pero vamos a sajear. Parece que no nos ven, ¿no? ¿No recuperan los cuchillos? Bueno. Joder, cómo estás con John, macho. Escúchame. Ahora, ya no. Estamos en el primer paso. ¿Qué quieres, primo? y vamos todos juntos vaya, quizás me haya equivocado se va a explotar no está el resto está ese cabrón es un buen momento para saquear, me parece madre de dios, he fallado todos los tiros pero bueno me están masacrando aquí como que los dejemos ya los vamos a dejar que luego vienen más para que no seamos tontos no puedo saquearlos evitando la animación ay, que no me dejan ya saquear, hijos de puta ah, pues sí que me dejan saquear pero va esto rápido, cabrones yo tardo un huevo que luego va todo para la banda y a Arthur le dan por culo hijos de puta por un instante por aquí ay, aquí está el que intentaba correr le he disparado por la espalda lo sé está sucio sí es necesario pues, para que mentira uy hijo de puta y no ha sido el que ha disparado y no ha sido el que ha disparado no ha sido el que ha disparado y no ha sido el que ha disparado lo no ha sido el que ha disparado no ha sido el que ha disparado no ha sido el que ha disparado él estaba aquí, yo te juro lo he apare, si no se sentaba si te sentaba, no, no he ya no he ha salvado tu vida no ha sido un buen sentido, Arthur que no es natural No había dinero Si preguntan No hay dinero Vale, me lo quedo todo O sea, a ver Que no le pienso decir que hay pasta O sea, la pasta es para mí No seamos tontos ¿Esto es la pasta? El sí de ginseng Bueno A ver ¿Quién está? Sujeta billetes Es otro para mí O sea, pavitos Madre mía Si ya prácticamente He recuperado lo que me gasta en el caballo Mesa de noche Nada Cambiar carabinería de revetir Por el jefe de dos cañones Uh Bueno, voy a quedar Yo pues se va a hacer un arma Es un arma, ¿no? Intuyo que estará Intuyo que está bien Buscamos la chimenea No había un puto duro, señores Ah, y esto mola un montón Mirad Están viniendo, ¿verdad? Cabe yo Falta daño ¿Te has suscrito a Alex El Capo En vez de este canal? ¿Dónde está? ¿Para recompensar? ¿De qué? ¿Qué? Vale. Pues sin querer, pues sin querer, nos has traicionado. ¡Te apaga! Esto caerá en los cojones a Opro. ¿Lo tiramos por un precipicio? ¿Queréis que lo tiren por un precipicio? Es Red Dead Redemption, es legal. ¿Sombrero? No. Me voy a quedar con este sombrero. Porque como siempre está ahí ya, así que... Perfecto. Me compensa 196. ¿Pero por qué hay tanta pasta? O sea, ¿por qué me da tanto para por mí? ¿Como que hay 161? ¿Y los 600 pavos que he pillado, qué? Oye. Aquí no había un tío. Vamos, chica. Hay un tío aquí... Joder, con el online... A ver... Podemos aprovechar y hacer esta misión... De caza recompensas. Y aprovecho y voy a mear. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Me viene de perlas esto, o sea, es que... ¿Por qué me estaban amenazando esos hombres? ¿Puedo ir a la cárcel directamente? ¡Es la ley! ¡Te ordeno de parar! ¡No sea demasiado malo para escuchar! ¡Eres un maldito estúpido! ¡Tengo que levantarte las manos! ¡Ok! ¡Me tienes! ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Arrestado! ¡Buah! 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 Y hace enteras y... ¡Para beber! Y yo en plan de... ¡Por favor! ¿Puedes beber como la gente normal? Y es que yo vivo así... ¡Tú eres imbécil! ¡No tapaste, me he quitado! ¿Y al sheriff? ¡No! 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 ¡Esto no está pasando! Ja! ja... Ah, pues se cagan, eh JIMMY ¿Esto se levanta? , si le amenazo ¡Me voy, me voy! Me puedo rendir, me quiero rendir Lo prometo Prometo que me quiero rendir Que no lo quería matar Pero, ojo, me decimos del pueblo Pueblo hasta por joder Aproximo que va a rounder Enchurraza Se ha liado un poquito Y yo acabo de salir de la cárcel Es que es impresionante O sea Espero que las armas dos he desbloqueado Mata a tres enemigos usando solo cuchillo Mata a diez enemigos Ah, perdón, a tres enemigos usando solo cuchillo Y yo quería venir aquí al ¿A qué se podía entrar? Uff ¿Cómo quieres que yo sea? Porque te amo No te amo a nadie No me, no tu esposa No a nadie No, no es imposible ¿Imposible? Para que lo escuchéis ¿Eso ha sido Un estrangulamiento? ¡Para la puerta! ¿Se acarga la mujer? Quiero poner una denuncia Buenas tardes Quiero poner una denuncia Arriba ha pasado algo fuerte ¿No? Vale Perdón ¿Lo suelto de qué? Ay, ¿dónde puedo...? ¿Aquí podía vender las cosas? Buenas tardes Vendé Vender No me interesa venderte las especialidades Me interesa vender las joyas que tengo Coño ¿A qué se las puedo vender? ¿Me interesa ganar puto dinero? Hola, José Manuel He leído Discord ¿Qué te había dicho en Discord? Buenas tardes Eh... Eh... Vender ¿Pero que yo quiero venderte esto? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Hay aquí Hay algunos que tienen secretos No está hablando Que vengas al directo Es normal Que vaya... Ah, pero si estoy aquí yo en directo ¿Cómo voy a ir a tu directo? Ah, vale Que yo te había dicho Que vienes al directo Sí Puede ser ¿Quién eres tú? Donatiel for the poor Hello, señor Hello, señor You're just full of charity, ain't you? I'm just trying to help where I can, sir Or interfere You would have killed that man What I do is none of your damn business, ¿ok? Ah, este es el que me detuvo Cuando me estuve peleando ¿Qué es esto? La sociedad de la organización benéfica The New Hanover Una nueva organización filantrópica Que trabaja para mejorar La situación de los pobres ¿Le gustaría ayudarnos Con un pequeño donativo? La indigencia va en aumento En todos los estados ¿Te puedes caer un segundo Que estoy leyendo? Tú eres dada de este gran territorio Hoy recaudamos fondos Para ayudarle a financiar La primera misión De rescate del condado Aspiramos a 1. Ayudar a los mendigos Si a que piden comida A obtener ropa, alimentos Y una cama limpia Para dormir 2. Inculcar Joder, ¿cuántos hay aquí? Ah, valía que va Vale 2. Inculcar hábitos Prudentes entre los pobres Sin jugarlo Fomentando el trabajo duro A través de comerciantes Proclamas de aprendizaje Puedes tener una serie De misiones Orfanatos De los que Los adultos Sin recursos O los niños Huérfanos Capo la puta No te puedo donar No te voy a donar Te voy a donar una Oye, si atrago a este hombre No tendré pasta Que feo Atragar a alguien Que estaba pidiendo ayuda Hombre Está feo No te voy a donar una 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 Pero Pero Pues la puta Te he matado Porque no La habéis visto Defensa propia Pero que testigo Ni que mierda Es que me ha atacado No te voy a donar una No te voy a donar una No te voy a dar una No te voy a dar una Hacerme ni caso Es que la madre Que me parió No escuchan No escuchan Si la gente la ha visto Me ha provocado Me ha pegado un empujón Le se lo he devuelto Y luego me ha sacado la pistola Me ha pegado un tiro Tengo que tener un tiro En el puto como plato Porque he hecho Defenderme Putos Subnormales Hijos de puta ¿Qué haces Te voy a dar una I bring Libation You have been a very silly young man Tacitus When your uncle hears about this There will be Health and pay In Newport I'm I'm real Sorry cousin I I must Moderate my approach To wine Oh you must Good day Gentlemen My god Wouldn't it been easier Just to shoot Come on We should split up Get out of here Sorry Dutch Respuesta toda la vida Estos somos Martin y Zimbrele O sea Zimbrele Capturado Porque se ha liado Hostias con alguien Y Martin Intentando convencer a la gente Literalmente Venga Hasta luego Pañero Perdón Eso sin querer Lo juro Acabo de atropellar a alguien ¿Verdad? Y lo he matado Probablemente Básicamente ¿Ves? En el mapa Ya no estoy buscando Me han librado De la pasta ¿Qué es esto? Está como a tomar Por el culo ¿No? Él es el Yo no digo nada Pero el juego Me está tentando ¿Quién quiere un tirito? A ver Aquí no había Es que la misión de caza recompensa Ya está Ya LSD Joder Nos vamos aquí A por Flaco Hernández Es que está Es que está Toma Paso Leopold Strauss Vamos a por este ¿Ves? Es que me queda así En plan Es LSD Yo Joder Si tanto existe No voy a hacer yo Que se queje Pero el que te he hecho Estos tendrán cosas Dame un segundo Ya Ya sé que no soy Lo voy a matar Ya soy una nueva persona Voy a poner la escopeta esta Voy a poner el revólver este El Shuffle Y el rifle No os estoy haciendo nada No os estoy matando Tenéis que dar las gracias ¿Dónde están los hijos? Lo va a atropellar Lo va a atropellar ¿Dónde se ha metido el otro? ¿Dónde vas? ¡De vaca! ¡Coño testigo! ¡Qué hostias! Ya está No pasa nada Shhh Que aquí no ha pasado nada ¿Qué vas a hacer conmigo? Esto es Muy amable de ti Eh Coger Testigo de asalto Pues si sigues Siendo un testigo Y no me dejas hablar contigo Voy a tener que Se llama Curtis Vamos a volver con tu padre ¿Por qué no? Creo que era aquí ¿Verdad? El padre tiene que estar aquí atado Acaba de desaparecer Porque acaba de desaparecer ¿Por qué me guardas rencor? 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 a la mierda a ese testigo lo tengo marcado a este no he pegado un tiro, me he tenido que matar joder, nada, nada, paso, paso paso porque me van a buscar la ruina no, lo mal que me busquen la ruina no, ya me están buscando ay que yo solo quería ver que tenías aquí vaya, absolutamente nada no he matado para nada aquí hay algo vale, vámonos y ya está ¿qué es eso? ah, un carromato un carromato, digo yo, un traspalé nosotros nos vamos aquí no ha pasado nada ya volveremos porque creo que se quedan tiene memoria, ¿no? el juego en sí a ver, si tú por ejemplo hay trabajadores y tal le he matado al padre y a uno de los hermanos he dejado a uno vivo intuyo que volverá mapa bueno, sabemos que ahí tenemos a gente vamos a hacer la misión de LSD debería mirar de... ¿puedo llegar a cambiarme de ropa y todo? creo, ¿no? ¿no? ¿para qué quiero saltar al carro? ¿si me voy a saltar a la parte de atrás? sí que puedes puedo cambiarme de ropa, sí pero ya tendrá que ser algo elegante y tal, hostia, patos el pato está que bueno y así me doy te cagas van por los patos no, no, no nos parece sacando ah, pues sí, eh imagínate que estás tranquilamente por ahí y... ah, estos no son patos ¿perdices? parece o puede que no tío, porque todos los caballos cada vez que me acerco a ellos se tienen que poner a cagar o sea, ¿qué sentido tiene? o sea, ¿por qué te tienes que poner a cagar delante de mía? y a él me lo llevo buenas tardes ¿quieres un pato? le iba a robar el caballo joder, Twitter ¿cómo está, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mensajes chas, yo creo que te lo dejas todo carne de ave rolliza no te ha llevado nada te ha dejado le ha quitado los higadillos nada más vamos a mirar qué saco yo de allá este es el problema de Red Dead o sea, que te pones y te dices tú voy a hacer una misión una polla te vas a mirar todo lo que hay en el puto mapa sí, sí, sí perdona, perdona no, un segundo vamos a pillar un un buen sitio por aquí por la presencia de un depredador qué depredador bueno a lo importante ¿por qué no me toma esto? 7 1 pero hombre que no me habéis visto se los ha comido todos la tierra por favor pueden irte ay ya está bueno es un campamento de disco o sea, puedo matarlo perfectamente es totalmente legal son chumba buenas tardes ¿estáis bien? aquí aquí uh, es joves chicle de qué? qué susto ¿de qué? queréis un poquito de chicle de cocaína o cocaína para los amigos y vas con el chicle vas 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 mastigando chicle por la calle así oh se ha llevado se ha llevado un tirito en los testículos para que me parezca que yo que sé pobre hombre o sea le van a recordar como ¿dónde está aquella vez que vimos un cadáver que le habían pegado un tiro en los testículos? joder que sí me acuerdo yo quiero más chicle de cocaína ¿dónde están los chicles de cocaína? chicle de cocaína normal que te ponga todo pegado cabrón mira eso va ya va ya va a gusto cigarrillos de primera vamos a fumarnos unos cigarritos ya si te quitas el pañuelo te cagas eso es brandy ¿por qué no lo pude? no entiendo por qué cosas que no puedes coger pero vale podríamos cazar un venado y llevarlo al campamento es que hay algún tipo de animal cerca por aquí venderlos desde que eso suceda pero si yo no los quiero vender yo lo que quiero es dárselos al campamento o sea me interesa que estén bien alimentados ¿no? o sea que no es que me interese ni al producto se ha caído ah vale si encontramos algo por el camino le pegamos un tiro y nos llevamos para el campamento ¿nada? estos son hierbas allí allí lo he visto vamos a reventarle la cabeza a Bambi Bambi joder puede ser más escurridizo ay que está sufriendo bueno ya está ya está quizás no sea la mejor opción hacer esto en Twitch es un juego esta es un juego madre mía se tiene todos los perdidos en todo el cuello es como eso ha sido cazar moscas a cañonazos hostia este es más grande esta vez el que se libra es la madre ha muerto Bambi no la madre no la madre the hero return the hero return ¿Puedo dar una vuelta por aquí? ¡Jodio! ¡Qué susto más da la madre que me parió! ¡Ay! ¡Ay! ¡No van bien! Lo siento. Creo que me has seguido tú, ¿no? ¡Embla! ¡Joder! ¡Madre mi Dios! ¡Me va a tope! ¡Eso es la carnicería, ¿no? ¡Pero que vengas aquí, fío! ¡Caballo de mierda! ¡Qué va! ¡Paga un susto, joder, macho! ¡Para ahí todo concentrado y de repente! ¡Pah! ¡Tito tirorari! ¡Tito tirorari, tirorari! ¡Mister Pearson! ¡Este tiene hambre! ¡A ver! ¡Donar! ¡Para qué quieres esto, tú! ¡Se lo tengo yo! ¡Alimentaos, Arthur! ¡Alimentaos estáis, hijos de la grandísima puta! ¡No os quejaréis! ¡Maestro cazador! ¡Dos desbloqueado! ¡No, no me interesa ahora mismo, la verdad! Eh, no, no, no Quiero la misión de L.E.S. ¡Leopold Strauss! ¿Eso qué es? ¡Ah, una viriza! ¿Qué te pasa? ¿Que no me quieres saludar o qué? ¡Ah, hasta luego! ¡A ver qué quiere! ¿Un cementerio de gris? ¡Inseguida volveré a poner la cámara! ¡Ya sabéis! ¡Ya sabéis, mis vídeos y la política de privacidad de... Bueno, política de privacidad, la política de protección de Twitch ¡Que no se puede! ¡Ah, el neto! ¡No, es mentira, voy a fumar! O sea... Que voy a fumar, de verdad, que no me tiro una raya de coca, ¿eh? ¡Ah, estoy haciendole un favor del Estado! ¡Ahí, me aseguraré que lo vean en esos términos! ¡Apla las muestras en la caja de clave y le intenta no matar a los miembros! ¡Es bastante malo para las negocios! ¿Qué le pasa? ¡Ay, la mujer! ¡Ah, la mujer! ¡Y la vida va a seguir, esa es la verdad de eso! Sí, sí, mejor me voy. Hostia puta, las misiones del Leopold esto, ¿no? Hasta me voy a tomar por el mismo culo. Señor, ¿qué? Señor Rubel. Pero, hombre, que me envías a tomar por el mismo... ¡Hijo de puta! ¡Ahí! ¡Qué bien tocas! Para no estar haciendo nada, hijo de puta. Ya puedo llamar al caballo. Intuyo que en algún momento vendrá. ¿Qué? Bueno. Me cago. Joder, los conejos están por todos lados. ¿Pero qué le pasa al caballo, tío? Joder. Caballo de mierda, por favor. ¿Puedes venir? No muy listo, ¿eh? La verdad. Descansa, descansa. ¿Qué haces aquí? Vamos a ver. ¿No puedes venir con tu dueño cuando te estás llamando? Pero... ¿Qué haces? ¡Grrrr! ¡Hum, hum! Hasta luego, Molly. ¡Hasta luego, Molly! Ok, I'll catch you later, then. Sure, Morgan. Hasta luego, majo. Oh, de esto me acuerdo. De esto me acuerdo, de esto me acuerdo, de esto me acuerdo, de esto me acuerdo. Por aquí había... Aquí. Soy imbécil. Y no lo marco. ¿Qué está haciendo? Ah, pues. Si puedo comer tabaco. O sea, si lo puedo robar. O sea, robar. ¿Sabes? Ya me estoy matiendo en el papel de forajido, ¿eh? Vale, ya puedo. Lo último que aparece ahí, el Fihardino. Maravilloso. Trabajo bien, yo me paro de ahí. Es que voy a tardar un montón. Por aquí, aquí. Era de serie, había una... Una cava fuerte, si mal no me acuerdo. ¿Veis? Maravilloso. Hombre, no. A ver, leer el documento. Así lo aprendemos. Los primeros colonos descubrieron. Vale, sal bien, ¿eh? Pues eso. Una receta. Y aquí también había algo. ¿Veis? Un pobre desgraciado este se ha quedado encerrado. Ay, que no puedo. Bueno. Pues ahí te queda. Uh, este es mío. No puedo saquearlos, ¿no? No, no. Me voy. ¿Por qué no vienes cuando te llamo? ¿Te cansas de silbar, Arfug? Porque la verdad es un problema serio. Por ahí se puede subir. Hay un montón de tesoros escondidos. O sea... Un directo... Lo haremos solo buscando tesoros. Cuando estemos muy necesitados. Buenas tardes. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? ¿Te recuerdas dónde te mantienes ese oro? No lo quiero pegar tanto. Es que tengo que sacarle la pasta. No, 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 no. Por favor, no. No tengo dinero. Pero tengo esto. Es bueno. Es bueno. Es valioso. Es barjaba, sí. Tengo tus cosas, ¿vale? Tengo algo aquí o ahí. Sí. A ver... ¿Qué tienes para mí? Un poco feo, pero... Es lo que hay. En la misión. Una mierda, ¿no? Aquí no hay nada. ¿Aquí no hay nada? Uh, cofre, ¿dónde? Madre mía, pues no lo he visto, ¿eh? Madre mía, pues no lo he visto, ¿eh? Tengo que comer. Tengo que comer. Muy valioso, bien. Mmm, a ver... ¿Cómo te digo esto? Tengo que comer a posta, ¿no? Tengo que comer a posta, ¿no? ¿No hay algo que me recargue entera la vida? Vale, perfecto. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Joder, las sillas, macho. No las puedes apartar, no las puedes... Tío, no animación al menos de apartar las putas sillas. No pido mucho. No, 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 no. Yes, 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 yes. Un poco fea la misión, ¿no? No estás cómodo haciendo ello. O sea, haciéndolo, perdón. Haciendo ello. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? ¿Qué tienes detrás de ella? ¿Qué? Ay, perdón, no entiendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en los americanos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo mantengan quietos. Ok. Eso se debe sobre todo cubrir cosas. Adiós. ¿Qué? ¿Le puedo atracar también? Es que ya no le quiero acercarse. O sea, caso. a qué le voy a matar si ya no he robado todo lo que tiene mapa me voy a comer baby un beso un beso los patos tienen que valer pasta yo la carne de patrón no la hago así aún hoy en día a que no tengo más para mejorar no puedo mejorar más el ¡qué mierda! no quiero un zorro limpio limpio sirvo de cola blanca perfectamente podríamos hacer un directo cazando cazando y vendiendo cazando y vendiendo así sin parar llevamos una hora y 42 no tengo prisa alguna de momento ahora ah no coño que es verdad que tenemos que llevarla coño que sustento ¿dónde está para la carne? ahí detonamos la carne y ya está ¿quién es Matthews? cuando fue conveniente para ir a la carne está mirando algunas cosas ahí ¿sabes? ¿sabes? él va a encontrar algo también siempre lo hace ¿estás bien ahora señor Morgan? estoy siempre bien señora Grimshaw no voy a tener ese tipo de futuro ¿dónde tengo que donar? ¿dónde te tengo que donar? ¿dónde? 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 tu parte 5 vamos a ver a ver Dutch hijo de puta solo lo ha dado una vez aumenta el número total de provisiones excluir aceite serpiente para restablecer la barra de dae y víteres para establecer la barra de existencia aumenta el número de total de provisiones bueno alojamiento mejora 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 el alojamiento de Dutch anima a los demás a donar pero ¿tabas loco? estoy obligado ¿no? a algo obligado a una mejora prefiero la de armas ¿no? porque las armas valdrán una pasta la munición ya está perfecto ¿no? ¿cómo se acuerdan señor Morgan? llamé a la pequeña robo no ni 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 muy mi placer si es placer si es placer si es placer hay otro este parma preacher que me conocí en valentine Mr. Downes el opinión de do go pero este es un cabronazo a ver mapa siguen habiendo deudas por ahí otra misión aquí voy a hablar con con Dutch porque las otras deudas bueno las tenemos y ya está vamos a ver qué tiene que decirnos aquí nuestro comandante arthur arthur dutch ms. O'Shea bueno Bueno, que procura Micah. ¿Qué? Hay un gafo de decir que no vayamos a emborracharnos O sea, nada de locuras, pero vamos a emborracharnos Bueno, pues ya, ya que vamos Ya no deja falta que toquena Sí, un puro grifo, ya sé La ley estaba muy rápida también Ellos estaban listos para que me empieguen ahí y ahí Pero yo me dejé de salir Ya está bien ahora, nos cuidaremos ¿Entonces vas a ir a ellos? Yo conmigo No, 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 no Por ahora, vamos a beber algo No olvidemos el maquillaje Es el maquillaje que empezó todo esto Bueno, vamos a beber un paquillaje Seguiremos y regresamos, ¿ok? Ok Vamos a beber, ¿eh? ¿Cómo te voy a enseñar? Me y a un par de otros chicos Hemos tenido un poco de lucha La última vez que estuvimos aquí ¿Qué tipo de lucha? No, nada, big Nos mantuvimos limpio Todos estamos bien Sí, sí, sí Buenas tardes No estamos en buenos términos, ¿comprende? ¿Qué es lo que quieres de aquí? Déjame ver qué está disponible 50 pavos No me interesa Pistola Vulcan La Vulcan es como de las mejores que hay en Red de Remchon 1 ¿El Shofield es el que ya tengo? Hostia, pues tiene 4 pavos que vale, ¿eh? No es mala Sí, sí, sí Hasta luego Joder, otra vez cagando el caballo Pero es que no sé que le hemos vaca de comer, ¿eh? Vamos a emborracharlo Buenas tardes Ahorita Me estaba defendiendo a mí. Tommy, he... Te va bien. Tienes uno para ti mismo. Gracias. Micah parecía saber mucha gente. Eso fue el problema. ¿Cómo te decía? Quiero decir, no he visto mucha locura, 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 locura. ¿Puedo despejarse? ¿Puedo despejarse? Be quieto, hermano. ¿Esperamos una paliza? ¡Para mierda! ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¡Ey, un ultimo drink! ¡Sí, solo una más! ¡Exacto! ¡Esta no es la última gapa, pero bueno! ¡Ah! 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 ¡Lenny! ¡Lenny, ¿dónde estás? Vamos a buscar... ¿Where es Leni? ¡Bantos ciegos! ¡Hasta aquí! Se va a agradecer a la muchacha y yo en plan de... ¡Pero bueno! Madre mía, escúchame, que os ha dicho que estéis tranquilos ¿Por qué no te nunca se casas? ¡No te ayudas! Esa es la cosa que dices... ¿Leni? ¡Pero bueno, por favor, que va a escúchame! ¡Pero bueno, por favor, que va a escúchame! ¡Hey! ¿Ves a ver a mi amigo? ¡Pero desculpe! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Llegué a mi amigo! ¿Ves a ver dónde fue? ¡Vamos a matar a los animales! ¡Pero malditos animales! ¿Quién crees que estás hablando con? ¡Nosotros! ¡No estoy hablando con nadie! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¡Yo dije, ¿qué dijiste? ¡Vamos, amigo! ¡Cállate, señor! ¡Sí! ¡Cállate tu boca, señor! ¡Estos ciegos! No me acuerdo nada de esta parte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lenny, stop! ¡Para que me desculpe! ¡No estoy quieto! ¡Tienes el maldito chico! ¡Lenny! 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 ¿Qué estás hablando? ¡Lenny! 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 ¡PARA 6! Cierra 8,000 ¡Lenny! ¿Dónde está Lenny? ¡Alfín! ¿Cómo estás cubierto? ¿En dónde estás haciendo el árbol? ¿Nos cartas? ¡ialài de período! ¡Lenny! ¡Vamos a dormir, complicated! ¡Vas a dormir, áloy! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡ unre án��! ¡Vamos a dormir! ¿Qué se supone que está pasando? Desde que ahora no lo voy a matar. Jodría. Tío, que vais cubierto de mierda, pobres. Es que vas... Vas bien, compañero. ¿Vas a tener que ir a salvar a Eleni? Intuyo que sí, ¿no? No lo sé. El sombrero, Arthur, compañero. Que no pierdes siempre. Ah, que ha pasado esto a varias veces, ya. Va, hasta va a ir a por un poquito de agua, ¿eh? Bueno, pero esto vamos a tomar por culo, ¿no? ¿Sí? Aquí está Maika. Podemos pasar de Maika. A ver si es verdad que lo ahorcan. Bueno, falta vasetas. Galamperna. A ver si yo que sé, si a lo mejor si... Si cada vez que tengo... No voy a volver a hacer el compendrio este. Ya os hechos. Oh, vayas. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Lo hay? Sí. No voy a ir. Ok. No voy a volver a llegar a los dos. ¿Qué? ¡La rupción! No voy a volver a hacer. Es una buena forma Venir aquí y robarles a todos estos Porque están jugando pasta Seguro que vienen con pasta Me han perdido con hijo puta La vida del padre Uh, galletas ¿Dónde coño se supone que está? ¿Eres tú? ¿Dónde traducción? Claro, pero no siquiera de tanta cosa como tú No, 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 no No hayatics Y ¿Qué te sufrim No tengo nada. El valor está en completo. A veces, yo voy a beber 200 cigarrillos en un día. Solo para que me acerque a las paredes. Quiero que te explicar el placer y el poder que me da a las bebidas. Claro, eso parece... Es interesante... Es interesante. No me importan las grandes cibarras de vida reaffirma. Y la cantidad de dinero? Una veritable fortuna, señor. ¡Oh, sí, sí! Oye, un completo set de cualquier serie es worth una fortuna. Sí, mira esto. ¡Gunslingers! Aquí, circo freaks. Sí, sí, sí. ¡Meow meows de la deserta! ¡Todo raro! Nunca sabía. ¡Súar! ¿Cómo mucho? Bueno, depende de la raridad, señor. Ah, claro. Sí, pero si te vas a un completo set, puedo tomarlo de tus manos. Y te pagas... ...un precio adecuado. ¿Precio justo? ¡Mira, no tú nada que me has dicho! La mira de coleccionables. No he conseguido todas las estampitas. A ver... Joder, aquí hay otra. Bueno, sabemos que aquí, en las vías, es donde tenemos que venir también, ¿eh? Mi intención era subir. ¿Me van a atorpellar al final o qué? ¡Ah, genial! ¡Muchas! 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 me voy a correr la hostia, ¿no? sí, sí, sí nos hemos salvado el culo espérate, espérate que mire dónde está el caballo mío mi caballo, perdón el caballo mío pero me cago en la mano el caballo de Arthur mamá sí, luego volvemos a por él vamos a... claro es que aquí no tengo nada vamos a ver cómo cojones has llegado hasta aquí estoy yendo al lugar correcto, ¿no? chau no, no me entiendo eso , claro, ni si aquí ¿Cuál es el problema? best No, no hay problema, al contrario, bueno, hay un problema para mí, pero no para ti. Bien, no tengo tiempo para esto. No, no, espérate, dame un minuto de tu vida. Puedo cambiarlo para siempre. Estoy seguro que te has escuchado de mí. Máximo Cristobal Valdez Pino, el explorador renomado. No lo veo. Había mucho escrito sobre mí. Yo antes tenía high tea con el Viceroy de India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last three months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almería. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jekyll gang. They rob banks all the way from here to California. Ah, este le daba el plano de un tesoro, vale. One game you have heard of, but me? Ha! Well, rumor has it. They buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... 10 dollars. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Well, I am interested in the map, but not so interested in the Haggle. Why don't you just hand it over? Of course, we are. Of course, we are. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. You are funny. Listen. Give me the map. I'm done asking. Oh, oh, my. Here. Take it. Just let me be. No, no, no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. The table in the Vierge. And the man. It's crazy. The table in the back. Excuse me. I. 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 I have another. The defender in the back of the cliff. Come on, sir. This is not necessary. Enjoy the peace and quiet. ¡Pero no te vayas! Pero no te vayas. ¿Cinco pavos? No es malo. ¿Lo mato? ¿No lo mato? ¿Lo puedo tirar por el vacío? Ven aquí. No testigo ni qué hostias. Aquí no hay testigo cena. Hombre, si te vas a chivar. En aquel momento. Mi intención era liberarle. Mi intención era liberarle. ¿Aquí? ¿Aquí va bien? ¿Aquí va bien? Aquí va bien. ¡Ay, el caballo! ¡Ah! 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 ¿Y lo vamos a tener que vuelvo? ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 Necesitaba uno. Y ahí ya que estaba, vamos a otra cara a estos. Voy a atarlo porque es que... Si no se va... se... se va a asustar. Objetos. Ahí. Pa' que no vices a nadie. Pa' que no hay ningún problema, hombre. ¿Qué? No puedo guardar este sombrero para guardárselo de casa en el suelo. ¡Hostia! Venga, hombre. No tiene nada aquí, hombre. Pues me he equivocado de sitio. ¡Mi caballo! ¡Hau! Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Debiste de iniciar? ¡Cabrones! ¡Macho, que intentaba llegar bien! ¡Hombre, por favor! Necesito el caballo Con la cámara ahí tapas el mapa ¡Uuuh! Pues eso es por la verdad Gracias por avisar Ya está bien, ¿no? A ver ¿Está bien puesta la cámara? No Perfecto Ahora sí Continuamos Mi intención era atracar Pero entra con el testigo ahí Y de repente Bueno, con el testigo Con el secuestrado ese Un peli legendario aquí Bueno, pero no tengo que pescarlo Así que ¡Hostia! Esto podría venderlo Pero bueno Se me ocurre el bicho este, ¿no? Tú no eres Ahí estaba uno grande Pero si no hay grande El caballo lo podríamos vender Si mal no recuerdo Bueno, mira Como va a tardar un poquito Vamos a ponerlo así Aprovecho Y voy a mear Él irá solo Y va a hablar Nona Sol ¡Ah! 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 ¡Ale! WTF, ¿el juego se juega solo? ¡No! Pero que tiene un... Un modo cinemática Y me guine de puta madre Por si tengo que ir a... Tengo que hacer un viaje largo o algo Lo pongo en modo cinemática Que vaya solo y me voy a mear Es maravilloso Puede ser que te saltes A algunos eventos, pero Uff, el vagabundo este Podría matarlo y ahorrar Mucha mierda en todo el juego Dame que es pesado Como su puta madre ¿Qué? ¿Arthur? ¡Hostia, que tengo puesto la bandana! ¿Dónde está...? Vamos a ver si podemos vender el caballo este. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡El primer duelo! Bueno, no es el primero, es el segundo ya. A ver si me acuerdo. ¡Alen! ¡Alen! ¡Me gusta tu sombrero! No, no me gusta tu sombrero. ¡Esto sea! A ver, he gastado munición. La munición vale pasta. Mi derecho es de coger lo que tenga en el cuerpo. Aunque a ti no te he matado yo, pero bueno. A mí me lo llevo. Eh... Se ha ido el puto caballo. ¡Me cago en la puta! ¿Dos qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo dos aquí? ¿Dos de qué? ¡Buenas tardes! ¡Ah, la puedo recuperar aquí! ¡Ah, vale! ¡Pues eso es puta madre! ¡Ah, hombre! ¡Gestionad tus caballos! ¡Pasado por Tennessee! ¡Hasta! ¿Quién es? ¡Morgan Freeman! ¡¿Cómo está Morgan Freeman?! ¿Cinco pagas por este? ¿Y nueve por este? ¡Voy a venderlo! ¡Y le paso por Tennessee! ¡Pues también! para que quiero mejorar. Le pongo pezúñas grandes. Quiero mi sombrero. Esto es nuevo. Los quiero. Mi sombrero. Ah, está bien. Oculta tu identidad mientras cometes crímenes. Eso es bueno, ¿eh? O sea, eso hay que averiguar cómo hacerlo. El carcel de caza recompensa no estaba aquí. ¿Dónde vamos? Yo por el Staus, aquí hay uno. Mira, vamos a irnos hasta aquí y así veamos un poco de mundo. ¿Qué pasa si subo hasta arriba otra vez? Porque antes acordas lo que ha pasado con la mujer esa. Me temo que nada. ¡Ay, Dios mío! No, vale. Vamos a hacer la misión de Maika. ¿Por qué la misión de Maika? Porque me dan una funda. Me dan una funda doble y puedo llevar dos pistolas a la vez. No quiero saber nada de ti. Espérate, había viaje rápido, ¿no? Vuelve a una navegación que ya haya visitado por un precio. ¡Joder, macho! ¡Claro! No hemos ido a ningún puto sitio. Pues nada. Vámonos en... ¡Joder, pero no lo he muerto! Mira, vamos a aprovechar. Hacemos esta. Y vamos luego a por Maika. Oh, my God. A ver si lo hacemos rapidito. A ver, los viajes en sí es de los que más puede llegar a aburrir realmente. Pero porque... No es como, por ejemplo, pilla GTA y hay mucho ambiente, mucha vida, mucha... Realmente sí, o sea, a ver... GTA está más vivo que Red Dead Redemption, sí. Pero Red Dead Redemption es como más... A la vez, o sea, no tiene tan... O sea, no tiene tanta vida, pero es que es más detallista. Entonces, claro, a mí personalmente me mola más. GTA se trata mucho más a menos en los viajes, claro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Taca, tí, cabrón! ¡Hostia! Esto no ha salido, esto no ha salido. No ha salido. Me han matado el caballo. ¡Hijos de puta! ¡Venga para arriba! Pues sí, vamos a sajear, ¿no? Ya que estamos. Tenemos un montón de cosas para vender y no podemos venderlas. No me preguntéis por qué, porque tampoco tengo ni puta idea. Ay, lo quería tirar por acá. No lo voy a volver a intentar. Ojalá haya pasta. Aceite para armas. Una puta mierda, vaya. Aliméntalo para reblastacerlo. Vamos a alimentarlo. Yo también puedo alimentarme, ¿verdad? Pero bueno. Ay, espérate. Ay, espérate. Nos lo mando a trabajar. Vamos a ver. Vamos a cobrar a usted. Esa es buena, esa, ¿eh? Venga, coño, a la pasta. ¡Venga! Oh, no. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Vamos a volver a poner el dinero en algún momento A ver, perdón Muchas veces me sale el El pensamiento de Esto va a pasar, no sé qué, no sé cuánto Cuando luego pienso y digo, coño, si sí que pasaba O me acuerdo de esto Vamos a Voy a cortar la cámara, ¿vale? No os preocupéis que sigo aquí Esperándote Bueno, el que ya se haya pasado el juego Ya sabe qué pasa con Con ese escupitajo que le han pegado ¿Dónde está todo el mundo? Es cuando le echas la bronca Intuyo, creo, ¿no? O sea, creo que sí que le echaba la bronca A este cabrón Es un puto usurero O sea, es lo que dice El honor del salvaje oeste Y esas cosas Hijo de puta Es un puto cabrón, ¿eh? O sea, no, que... Es que es verdad Vamos a por esa arma Bueno, esa arma no Esa funda, perdón Corona ¿Puedo comer? Ah, se relleno salud, ¿no? O bueno Bueno, lo relleno todo ¿Qué coño? Tendré que dejar que pasen unos días Para poder coger otro Joder, macho Arthur, compañero Ya se apañará otro, ¿no? Se ha agotado la barra de resistencia Se arreglará más al espacio Duerme o come carne O comida enlatada Para restaurar su núcleo de resistencia Vale, pues Podríamos hacer un campamento aquí Perfectamente, ¿no? ¿Es aquí? ¿Dónde está...? Tengo que bajar, ¿verdad? Aquí Venga Puta madre, venga Amo mi, Arthur Amo mi Mañana, mediodía Por la mañana mejor, ¿no? Dormimos por la mañana Vamos a nuestra maica Y podemos dormir Y hacerlo Bueno, nos queda igual A qué hora la vayas a hacer Es totalmente indiferente Voy a montar el campamento Venga Todo descansado estás Más de una vez Me pasa de De ir corriendo Tropezarte con una piedra Y te matas No me interesa No me interesa Gazar ahora mismo Tengo ganas de probar el online Se lo dije a Core Y bueno, ya lo he repetido Creo que alguna vez Aquí Que me pillaré Pues eso A lo mejor un mes De PlayStation Plus Y probaré el online Del Red Dead Pero bueno Ya está Ven aquí a atacar Cabrones Hombre, no Si te parece Me voy a quedar ahí esperándote Bueno, y ya que mata El caballo Está abajo por el caballo El condenado, eh O sea Así hace barratado Parece A estos cabrones Si los pillas por banda Te los cargas a todos Pues si te hacen ahí Una corrala Pues a lo mejor Pues Están un poco Quéます Muy bien Bien ¡Vamos! Bien 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 Más Voy a poner la cámara y a beber agua, ¿vale? Y solo un poco a Arthur ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tío, déjale subir que iré muy más rápido ¿Cuánto falta para el pueblo? Bueno, está aquí al lado Venga No puedes ir a trote Si persona de algo, dile sigue recto, ¿vale? Tío, ¿por qué no la has dejado subirse al caballo, Arthur? Es que eres imbécil La masculinidad frágil Tiene miedo de que te roce su nepe Filipe, ojalá el tío Va ¿Por qué se ha quedado se mirando? Pues Un negocio oculto, entonces Bueno, pues ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? Bueno Darso desconectado ¡Uh! ¡Qué susto, coño! Se ha ido a la puta todo Vale, pues cogemos el segundo mando. Pero no hay ningún problema. Aunque está un poco hecho en la mismísima mierda. No son muy charradores, ¿eh? Baño, no. Alquilar la habitación ni hostias. Mientras no se den cuenta. Ronde Warma. Uy, qué bien. Yo no. Estaba por aquí pasando y... Es un poco incómodo que tengas las... O sea, que no tengas ni siquiera cortina para taparte, compañero. Uy, la estampita. Estas son las que le podemos enviar. Vale, guardar. Bien. No puedes ir más rápido. Venga, hasta luego. ¿Dónde estará el alcalde? ¿Dónde estará el alcalde? ¿Armario? Ah, vale. Eso es un vestido. No nos interesa de momento. Cuidado, big man. Cuidado. Oh, sorry. Pardon me. ¿Qué en la mierda? ¿Qué en la mierda? ¿Dónde estará el puto alcalde, compañero? Un segundo. Se ha buscado un segundo y ya está, hombre. No hay ningún problema, total. A por... A por... Paciencia de la que tengo. Alcalde... Strawberry. O sea, el secretor, alcalde. O sea, el secretor, alcalde. Bueno, vale. No parece haber mucho. Vamos a hacer la misión. Al parecer da un discurso aquí, pero ahora mismo no está. Hola. Yo he escuché mucho de tu boca en los últimos seis meses. Y ahora... Yo tengo la oportunidad de ver a ti ser silenido. Pero tienes que hacer algo. ¿Por qué? Yo siempre me he mirado a ti, Arthur. Bueno, eso es tu primer error. Escucha, hay un pequeño problema. Hay solo uno de mis, y hay un pueblo lleno de gente que quiere ver a ti, que se mueve. Tienes que hacer algo, Arthur. ¿O no? Esta pared solo necesita una buena fuerza. Con el caballo, quizá. O quizá pegando un tiro a Micah. Toda la sien. Nada. Fallo mío, fallo mío. Pues no parece... ¿Cómo se acaba ya este hombre de aquí? ¿Cómo se acaba ya este hombre de aquí? A ver, muy inteligente por ellos. Por dejarlo aquí tampoco ha sido, ¿eh? ¿Qué es un desastre moderno este hombre de aquí? Just pull that lever. ¡Vale! Voy a sacar la palanca aquí. Pues de repente sale el tío, me empieza a disparar. A ver que sí. También es verdad que he pegado un tiro al aire, pensado que iba a romper los barrotes. Bueno, mi intención era... Mi intención era matarlo. ¡Vamos de aquí, ven! ¿Qué haces? Es un un desastre. Hala, te va a dar otro culo sombrero, ¿verdad? it's not Podríamos abandonarlo perfectamente. A ver, yo sé dónde va. Obviamente no lo voy a decir. ¿Quién quiere descargar? ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Cállate a la mujer! Como dije, necesito ver algo. ¡Skinny! 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 A verás. No puedo saquearlo. Pero si se lía tiros con la... con la familia. Eh... ¡Salud, por favor! ¡Skinny! ¡Skinny! ¡No duele! ¡Vamos a salir de aquí! ¡No duele, no duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Que vayas para ahí no! Por suerte ahora nos dan un... Debería estar muerto. Salía un momento nuevo, eh. Pero porque ese es un puto psicópata. Eh, que deberías haberlo dejado ahí. Tío, que te pega en la yugular. Deberías estar tirando el suelo. ¡Cuidado! Haciendo una llamada en el medio de todo eso. No hay mucho que me preocupo, más que esas armas. Eso es claro. ¿Quién era ese chico? ¿Skinny? Sí, nos fuimos juntos por un tiempo. Hacemos un trabajo de bancos hacia el norte. No acabó bien. Víjate cómo terminó. Él me iba a dejar dejar. Me voy a dejar dejar. Me voy a dejar dejar. No hay muchos, también. Si no nos encontremos en tiempo... Sí, todos serán agradecidos. Te prometo. Bueno, bueno. Eres lucky, Dutch. He tenido tu mano. Por alguna razón. Acab... Por favor, ten algo de piedad con cualquier tipo de ser vivo. Bueno... Me siento, pero ahora somos familia. Arthur, tú y yo. Los hijos de Dutch, nos hacen hermanos. A veces, hermanos hacen errores. Estoy volviendo a mi pequeño campo, volviendo a una caza. Vení a ver a mí. Quizás puedo hacer cosas para ti. ¿Tienes volviendo a Dutch? No, he sido un chico malo, Arthur. No veo a Dutch hasta que pueda traerle una ofrenda de paz. Hasta ahora. Bueno. ¿Ves? Ahora nos dan otra funda. Y ya podemos llevar dos. Y si haces así... Están hechas mierdas todas. Vamos a ver. Mapa. Aquí. Javier Escuela. ¿Se puede atajar por aquí? Y tanto. Vamos a comer. Oh no. Casi te ahogas. Como subo. Tiene que haber alguna manera de subir. Por cojones. Porque no iba a haberla. ¿Ves? Sí. 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 Uniformes en cualquier otro lugar. ¿Ves a Shawn? No. No creo que así. Amor. Donde está Trelawney? No lo sé. No lo sé. Sólo lo que pienso. Justo... Keep your eyes open. Cof. ¿Dónde está ese mejor Iriza? No lo sé. Trelawney está tratando de finding. ¿Quién es? Ya buscas casi 3 horas de vídeo ¿eh? Vamos a ver esta misión y la dejamos aquí También tengo que comeros, ¿no? ¿Es el mío? Ah, pues sí Debería probar a ponérmelo del capuchón ese Para que no sepan quién soy ¿Y si le esperamos que yo no es aquí? A ver Pero la UNI también era Formada parte de la banda, ¿no? Creo que sí Especialmente con ti Es bueno saber que me he perdido ¿Has salido de gente para robar? Oh, nunca salimos de gente para robar Pero sin ti, no encontrarás el calibre de la víctima que encuentro Vamos, vamos a mantenerlos en la vista ¿Estás bien, Javier? Estás quieto Él no ha parado hablando desde que te dejamos en Valentín Es el más largo de mi vida Es linda, querido Muy linda Es que se vale una parda, creo, ¿no? Entre Pinkerton y la banda Los Pinkerton es una agencia de... Como de seguridad privada en ese entonces De hecho sigue existiendo O sea, eran unos detectives en ese entonces Y ahora, hoy en día 2020, siglo XXI Sigue existiendo A ver, va a ser que ahora son una agencia de seguridad privada De cámaras, vigilantes, etcétera, etcétera, etcétera Yo creo que se dediquen a matar a gente De hecho, o sea, es que lo vi una vez Bueno, no un documental Un vídeo explicativo de estos No sé, me interesó y me puse a verlo Al parecer tenían como una base de datos De un montón de delincuentes Y un montón de información de bandas Y todo eso Y cuando se creó el FBI No sé qué año se creería el FBI Y me interesa tampoco Pues el FBI cogió y absorbió todos esos datos Aposta, dame, dámelo Soy el FBI, justo Así que, ¿quiénes son estos cintadores de búsqueda? No sé mucho sobre los chicos de Ike Skelton Pero escucho que ellos son una gran crew Y wild Y construyó una reputación en el último año o dos Parece que me ha enseñado Seguramente se encarga suficiente Sí, eso es definitivamente Sean Oh, they're giving them a decent kicking Well, Sean, ¿quién era? You can only imagine the shit he's been giving them Oh, yes They're taking them up the canyon There's Charles on the other side Let's go What about the other two down there? I've got an idea Follow me Bueno Ah, no puedo poner La cinemática Aquí sí que tengo que seguirlo bien Espérate Vamos a meternos de todo No había algo que era para absolutamente todo Bueno, esto me interesa más Vamos a meternos de otra cefina Ahora algo que recargue Electricidad Bueno Resistencia Electricidad, digo yo Podría usar esto, ¿no? Vale, luego lo usamos Vamos bien provistos Sí, va a ser la mejor opción Este Tiene que ser este obligatoriamente No, no, no He's doing his thing Gentlemen Gentlemen Excuse me Dear brothers My wife Has taken ill Gravely ill What's the problem? It's dear Fessy She's taken ill Where is she? A terrible turn Keep down I'm beside myself. If I lose, if I lose Bessie, I lose everything. Calm down, mister. I can't, I can't. I'm having a fit. God damn it, Arthur! ¿Qué es esto? Sí, sí. ¡Hasta luego! O sea, vienes y te miras, hijo de puta. ¿Para qué me molesto? Vale, 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 vale. Estamos para atrás, estamos para atrás. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? He estado a hacer esa bruta ya. ¡Mídate! ¡Vamos,賞! ¡Vamos,賞! ¡Vamos! Menos mal. Le da sin querer, lo prometo. Así el instinto básico. Tenemos que subir, ¿no? Intuyo. Ah, por aquí. Yo qué sé, o sea... Yo digo, tendremos que subir. Aquí es Charles. ¿Todo bien? No iría tan lejos. El cabrón está de este camino. ¡Vamos! Si a Javier y a Charles. Yo tomo el lado izquierdo, Charles. Bien, ¿ok? ¡Los debajo! ¡Los soldados! ¿Cuánto es Charles? ¿Por qué no explotan las cosas en este juego? ¡Dale! ¡Gad tú, sons 으iniénd!!! ¡Vanme! 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 ¡Vanme a todo! ¡Vamos! Perfecto. No está, ¿no? Vale, compañero. Pero este no es el de Odriscord, ¿no? No creo en la guerra de eso, Artur. ¡Vámonos de aquí! ¡Eres un gran hombre, Artur, Morgan! El tipo de joven riempionista que realmente admiro. ¡Suscríbete! Vale, deberíamos dividirlo. Javier, ¿vos escoltar, M. McGuire, back to camp? Charles, mejor que te rodeas separadamente. Cuidado, hay patrullos en todo lugar. Perfecto. Ojalá uno más. Voy a ver qué es worth taking aquí. Te encuentro ahí de pronto. ¿Es que haya algo en un tesoro o algo? A ver... Aparte de todos los muertos... Eh, un tomaco. Son buenísimos, ¿no? Pero no entiendo por qué las latas rojas no explotan, o sea... Deberían explotar. Todo lo rojo en todos los videojuegos es cuidado que explota. Debería ser... Bueno... Debería, ¿sabes? O sea... Aquí no parece haber mucho. Menuda mierda de sitios habéis ido a colocar, o sea... Ahora que quiero yo nunca hacer recompensas. Bueno, por allí viene... Viene gente. Así que habrá que estar cuidado. ¿Están muy lejos? P. Para que vengan. A ver... Vamos a dejar que se atrenchen todos aquí. De momento veo tres. Vamos a barasearlo. ¡Aló! No parece haber nada en este campamento, o sea, pero nada es, digo yo, nada. O sea, los calabres es lo único que podría sacar, pero me voy a tirar aquí la vida con todos los que hemos matado, ¿no? O sea, yo qué sé. Si hubiera algún cofre, algún mapa, algo que me dijera, oye, cuidado, que ahí puede haber pasta. O no diría, vale. Pero yo qué sé, o sea, es que no hay absolutamente nada. Lo cortaremos por aquí y yo sacaré ahora los calabres. Que más, digo, por no alargarlo, pero ya llevamos tres horas y pico, así que... Creo que me da un poco más. Había grabado de plata, o platino era. Voy a cortar. Llevamos cien pavos. Nada mal. Lo que sí que puedo hacer es un campamento. A ver si aquí puedo... Más adentro, ¿no? Esto no es mío. Sí que es mío. Sí, ni me acuerdo. Joder, puta, ¿eh? Si quieres ser detenido. Y si llega a tener algún problema, ¿qué? Vamos a hacer un campamento. ¡Uh, jabatos! ¿El jabalín no valdrá pasta? No puedo montar un campamento si se ha cometido un crimen recientemente. ¿Y asalto de quién? Pues mira, se soluciona rápido. Ya está. ¡Has muerto! Lo sé. Vamos a acordar por aquí. Bueno, pues... Como digo siempre. Chao.